Bueno, buenos días, señoras y señores. Yo soy Luis Rodríguez Villasuzo, vicepresidente de la Comisión Directiva del IJEP, el Instituto de Directores de la Argentina. Y es un gran placer para mí y para nuestra institución darles la bienvenida a nuestra décima convención anual, la segunda bajo el formato virtual a raíz de la pandemia. En esta convención estaremos hablando de un tema que nos obliga a levantar la mirada respecto del corto plazo. Las directoras, los directores y el IJEP en 2030. Intentaremos visualizar los próximos 15 años de nuestro instituto. Esta es nuestra temática y esperamos que podamos aprovechar esta mañana para explorarla adecuadamente. Por una cuestión de orden y de calidad de comunicación, Mariana Racic va a mutear a todos los participantes de la convención que no estén involucrados en una parte específica de su desarrollo. Para introducirnos ya directamente en el tema y para presentar más formalmente esta décima convención del IJEP, el Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, lo invito al presidente de nuestra comisión directiva, el licenciado Galicchio, a dirigirse a los asistentes. Santiago, tenés la palabra. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Un placer nuevamente estar en esta actividad que todos los años, ya hace 10 años tenemos. Este año, cuando organizamos la décima convención, en la comisión directiva decidimos, como decía Luis recién, levantar la mirada. Un poco aprovechando la ocasión de los números redondos, 15 años de vida continua y exitosa del IJEP, décima convención anual, nos pareció una oportunidad para la reflexión después de un año de pandemia y encierro. Parecía una ocasión oportuna para forzar la mirada hacia el largo plazo, esta misma mirada que habíamos comenzado a desandar en el verano, en nuestras habituales reuniones de planeamiento estratégico, y que también profundizamos en la jornada técnica de Vita de Año. ¿Cómo seremos los directores y cómo serán nuestros institutos en 2030? La propuesta de esta invitación que hoy concretamos entre todos es la de crear una visión compartida. ¿Cómo pensamos que vamos a ser nosotros mismos entonces? ¿Qué harán nuestros institutos prioritariamente en el futuro? 15 años de vida y una mirada al futuro es una invitación a la reflexión, a encontrar los valores trascendentes que perduran en el largo plazo. Ser directores de empresas es toda una identidad profesional y personal. Asumirnos como tales es tomar ciertos compromisos de conducta y de capacitación permanente. Una capacitación que es mucho más un acto de reflexión compartida que de verdadera formación. Asociarnos en institutos ya implica otro nivel de compromiso, más profundo, el de construir una identidad común, de damos soporte mutuo, y de reconocer que podemos aprender de nuestros pares. Inevitablemente, al entrar en una asociación de directores, ponemos en cuestionamiento nuestra propia identidad, porque nos reconocemos como parte de un grupo. Y a medida que interactuamos conscientemente con colegas y reflexionamos acerca de nuestro rol, capacitándonos, vamos modificando nuestra propia autopercepción y nuestra identidad. ¿Cómo será nuestro rol y, por lo tanto, nuestra propia identidad en 2030? ¿Hacia dónde creemos que vamos? ¿Y cómo serán entonces nuestras asociaciones, nuestros institutos? La gremiación de directores es un proceso global que comenzó a gestarse hace unos 120 años. Se fue multiplicando en distintos países en los últimos 40 años, pero recién se aceleró en los últimos 10 años. Hoy estamos caminando claramente hacia una identidad global de los directores de empresa. Este proceso de globalización de los directores crece paralelamente a un avance de las certificaciones profesionales. Hoy ya son 21 institutos nacionales, de entre los 35 países que formamos parte del universo de la red global de directores, de institutos directores, los que están ofreciendo certificación a sus directores dentro de los mismos estándares globales. Nuestro instituto y nuestros directores argentinos se sumarán prontamente a esta lista. La nueva identidad global de los directores se manifiesta claramente. Aquello que años atrás quedaba reservado solo a nuestra propia conciencia, a la conocida soledad de la cumbre del poder de las organizaciones, hoy está cada vez más expuesto. Nuestra forma de tomar decisiones es cada vez más transparente y pública. Nuestro rol en la sociedad cambió de manera radical y seguirá cambiando cada vez más velozmente. Cambiar consecuentemente nuestra propia auto percepción y nuestra identidad es, por ende, una imposición de la época. Podemos vivir esta situación como una verdadera oportunidad para reinventarnos como directores profesionales, construyendo una identidad colectivamente en el marco de nuestros institutos globalizados. Esta es la oportunidad que nos brinda este precioso instrumento que es nuestro instituto, inserto en la comunidad global, que es un verdadero activo de toda la comunidad de directoras y directores de la Argentina. En este espíritu de largo plazo y de alcance global, los invito a participar de la creación colectiva de una visión común en esta décima convención anual a la que declaro formalmente inaugurada. Espero que la disfruten. Gracias. Gracias, Santiago. Ya para irnos introduciendo a la temática de la convención, Alejandro Marquiona y Carlos Adams nos presentarán un breve resumen de las conclusiones de la jornada técnica de este año en donde se discutieron y analizaron las tendencias que se vislumbran para el funcionamiento de los directorios del futuro. Alejandro, Carlos, tienen la palabra. Buenos días. Acá hay algún tema técnico. No podíamos desmutearnos. Carlos, desmuteate que ahora se puede. Para los miembros de la comunidad, saben que todos los años hay una jornada técnica. Este año estuvimos viendo el tema de los directorios del futuro. y esto fue también el resultado de la jornada de planeamiento estratégico previa que habíamos tenido y de tres talleres de preparación. Así que acá con Carlos vamos a tratar de hacer una breve síntesis de lo ocurrido para los que no han tenido oportunidad de participar o leer. De todas maneras, hay varios de estos materiales que están en el blog del IGEP. Así que se pueden consultar para mayor extensión. Carlos. Sí, buenos días. Perdón que estoy poniendo la pantalla. Muy bien, buenos días. Bueno, como anticipaba Alejandro, la jornada técnica de este año, la última jornada técnica que tuvimos, tenía como tema central los directorios del futuro. En este contexto, las dos premisas fueron que para pensar en el directorio del futuro, hay que pensar en la empresa del futuro. Y para pensar en la empresa del futuro, no podemos hacer otra cosa que analizar las tendencias en las que se desenvuelve el mundo en este momento. Además de eso, considerar a la empresa como un sistema, con una visión sistémica, que está insertada en la complejidad de la economía mundial, y que se automodela y es modelada por el ambiente, ¿no es cierto? En este contexto, lo que hicimos fue dar un puntapié inicial, haciendo una prospección del futuro, con una metodología que se llama Future Mapping, y a partir de ahí, después se trabajó en grupos para poder, de alguna forma, intraver cómo va a ser el futuro. Yendo un poquito al análisis en sí, a las conclusiones, ustedes estarán familiarizados seguramente con el término VICA, que es variable, incierto, complejo y ambiguo, que es el ecosistema en el cual nos toca operar en estos días, con la complejidad del mundo. Y yendo un poquito más allá, últimamente se está hablando de otro acrónimo, que es el BANI, que sería frágil, un ambiente que provoca ansiedad, un ambiente que tiene problemas donde no hay linearidad, y donde no se pueden extrapolar experiencias del pasado, porque los problemas complejos, que los hace también difíciles de comprender, no tienen precedentes como para poder extrapolar. Así que cada vez se complejiza más el ecosistema en el cual tenemos que actuar las empresas y por ende los directorios. En este contexto, las tendencias que modelan el escenario son, por un lado, la tecnología que incrementa la transparencia entre en todo el ecosistema, piensen ustedes en lo que es blockchain, que a medida que vaya incrementándose su uso, va a ser muchísimo más transparente todas las transacciones que existan. Cambian los patrones de consumo, y esto lo pudimos ver también con la pandemia, se estresa el tema del comercio electrónico, y cambian la tendencia de cómo se consume, cambian los modelos de organización y de interacción. También la pandemia nos ha mostrado que se puede trabajar de otra forma y se puede interactuar de otra forma, más en red, por otro lado. Por otro lado, hay una tendencia que también está incrementándose, que es la del gobierno abierto, el de la transparencia, y el del escrutinio, es decir, de estar mucho más cerca el ciudadano de las decisiones. Es una tendencia mundial que también existe. Hay un cambio cultural laboral en lo que son los planes de carrera de los jóvenes, los jóvenes ya no tienen la impronta de crecer en una misma organización, sino tienen una visión mucho más libre de lo que es su carrera y su vida, y una sociedad con mucha más tecnología, que esto también se potencia con lo que dijimos del blockchain y la forma de interactuar las transacciones. Por otro lado, lo que estuvimos viendo a través de esta prospección fue lo que nosotros pensamos, lo que este grupo desarrolló piensa que son las características de la empresa hacia el 2040, que es mucho más trabajo en redes y trabajo colaborativo, hay un cambio de tendencia en la forma en que se interrelaciona y en la forma en que se colabora. Una de estas cosas es debida a la complejidad que tienen los hechos porque ya no es tan fácil poder tomar decisiones unilaterales sino que el tema es el tener que operar con inteligencia colectiva, trabajando en red y trabajando colaborativamente. Por otro lado, son empresas que cada vez más se autorregulan porque es tan difícil tomar decisiones desde la cúpula en forma centralizada que necesariamente tienen mucho más empowerment en los distintos niveles y por lo tanto se empiezan a autorregular. Están íntimamente integradas al tejido social. Ya la frontera es una frontera porosa entre lo que es la empresa y el entorno donde está la empresa. Tienen una alta conciencia ecológica porque las nuevas generaciones vienen con un chip de conciencia ecológica esto que es lo que hace que uno va a ser percibido por la sociedad en forma positiva en la medida que también manifiesta esta conciencia ecológica. Van a estar reconocidas y fomentadas por la política. Esta es una cosa medio controversial pero se llegó a la conclusión que en un futuro la política va a entender definitivamente que las empresas son las que van a formar el tejido industrial en sentido amplio de un país. Van a ser reconocidas como fuentes de empleo e innovación esto es por parte de la sociedad y como decíamos esta autorregulación este trabajo en red también va a impactar en que los empleados están mucho más integrados y participantes del gobierno corporativo y no solo los empleados como dijimos que va a haber una integración al tejido social también los stakeholders del medio también van a participar de esto seguramente y esto que es lo que hace que tengan que adoptar nuevas formas de gestión van a estar mucho mucho más centradas en propósito evolutivo y en los valores no por qué porque para ser reconocidas por la sociedad la sociedad va a empezar a darse cuenta y los mismos empleados van a querer trabajar en empresas que tienen propósitos que sean coherentes con los propósitos propios van a estar más centradas en el modelo de explotación que el modelo de explotación versus el modelo de explotación el modelo de explotación es el modelo en que estamos habituados nosotros el sistema de management tradicional donde lo que se busca es la productividad y el crecimiento el modelo de exploración es el modelo que utilizan las startups donde es un continuo una continua búsqueda del propósito una continua búsqueda del modelo de negocio y de la propuesta de valor a dar al cliente esto cambia completamente la dinámica dentro de las empresas y sobre todo la dinámica de toma de decisiones esto impacta seguramente en el gobierno corporativo adoptan formas de organizaciones horizontales cada vez más se empieza a hablar de holocracia de organización estil de organizaciones sociocráticas donde se baja el nivel de toma de decisiones y se auto se auto organiza es incipiente en este momento pero la tendencia es importante es importante y como todo cambio innovador los cambios se dan de a poco hasta que se dan de golpe con lo cual hay que tenerlo en consideración esto va en contra o no en contra sino que en oposición de lo que son las organizaciones jerárquicas ¿no es cierto? y después hay un nuevo tipo de liderazgo el líder ya deja de ser definitivamente un líder autocrático para ser un líder coach un líder que no es el que conoce perfectamente todas las competencias técnicas de las personas que coordina sino que es el encargado de entusiasmar y sacar lo mejor de las personas es un cambio en el abordaje del liderazgo y por supuesto no solo los líderes van a tener que cambiar el enfoque sino por otro lado los colaboradores también van a tener que desarrollar muchas más competencias las competencias blandas van a ser muy importantes eso hay que tenerlo en cuenta las competencias técnicas van a ser muy importantes pero las blandas van a tener cada vez mucha más cabida y mucha más importancia en los colaboradores y también obviamente en los líderes bueno te paso la palabra Alex gracias básicamente lo que vimos es que el directorio entre otros comentarios que hemos ido recibiendo en los últimos meses varios de nosotros el directorio actual tradicional de la ley de sociedades no es útil porque tiene una cadencia lenta con una metodología de trabajo muy formal y se puede cambiar los miembros solamente en cada asamblea menos que haya estos golpes de palacio uno ve a veces en otros ámbitos también entonces sin embargo la exigencia es que hoy haya deliberación para ganar valor y se ve que un directorio puede llegar a concentrarse en formalidades vacías y sin valor para la empresa estos fueron comentarios que fuimos recibiendo Carlos y perdón entonces bueno una idea fue que surgió de un artículo que escribí para esta jornada técnica un órgano de gobierno no tan estructurado que quizás no responda a las formalidades de la ley pero cumple con todas las funciones identificadas por la gobernanza y está legitimado porque el empresario y la organización lo reconocen como el órgano que toma las decisiones esto por supuesto tiene cuestionamientos los hemos tenido internamente dentro de la comisión directiva incluso pero como concepto está esta posibilidad de tener un directorio de geometría variable o borroso quiere decir que los contornos no están claros adelante Carlos entonces legitimidad interna geometría variable pero mucho conocimiento especializado en todos los campos puede haber algún genio de la finanza algún gran tecnólogo quizá un especialista en temas de gobernanza también y se despliega en función de las necesidades de la empresa adelante vamos a las conclusiones hubo tres equipos en la jornada técnica que se hizo el 8 de julio el primero habló de representación y entre otros comentarios surgieron fue que se iba a generar una rendición de cuentas más allá de los stakeholders o grupos de intereses tradicionales también se veía que sería más independiente y que la sostenibilidad de la empresa era lo que marcaba el equilibrio entre los diferentes stakeholders gestionados por el director quizás armonización fue una palabra que captó más la imaginación de los participantes del grupo se hizo mucho foco en la integridad de los directores y quizás la falta de integridad en algunos directores en la década del 60 y 70 motivó un poco la actitud represiva que tienen la ley y la jurisprudencia contra nosotros con una evolución a más escrutinio a los directores mayor accountability y a una cantidad más amplia de stakeholders adelante Carlos Carlos si el equipo 2 estuvo trabajando sobre la composición y se enfatizó que van a avanzar las tendencias de diversidad e inclusión gracias a Dios se habló de la valorización de la diversidad etaria con la que no puedo no estar de acuerdo diversidad de backgrounds y habilidades esto también es importante con distintas capacidades y en general más valorización del talento la capacidad de innovación y las habilidades digitales en los directores después se hizo una distinción de quiénes se podrían agregar obviamente los stakeholders internos implicaría ir hacia un modelo medio alemán con la representación de algún miembro del personal dentro del directorio los externos que pudieran participar sin voto esto sería un cambio respecto de la ley actual a menos que haya un director borroso y los no stakeholders que sería muy innovador y es difícil de imaginar pero bueno la verdad es que el escrutinio al que estamos sometidos cada vez mayor lleva a pensar que esto es posible y la última página que está dedicada al equipo 3 que estuvo trabajando en qué temas tocaría el directorio y no hay demasiadas sorpresas pero sí algunas digamos algunos agregados nuevos la sostenibilidad que es algo que venimos hablando de esto desde que se fundó el IJEP un poco poder participar en la definición de reglas de juego en la economía y en la actividad que sería consistente con este nuevo respeto de la política por la actividad privada estamos hablando de un cambio respecto de lo que oímos en estos últimos meses integración y derechos de los colaboradores mayor atención al equilibrio entre el trabajo y la vida privada de los integrantes de la organización modelo digital del negocio como algo central reputación e imagen digital ciberseguridad volvemos a algo que ya hemos hablado que es el propósito de identidad de la empresa los valores las creencias aspectos legales y formales que no va a poder dejar de cumplir el tema del talento humano que hay en la empresa y las competencias que están involucradas y después temas que ya son clásicos que son recursos financieros que en relación con los accionistas el trabajo del directorio parece incluir algunos temas que formalmente son novedosos pero que en realidad debería estar trabajando ya un directorio hoy en ellos con lo cual no anticipo este grupo un gran cambio en el tipo de temas que estaría trabajando creo que esta es nuestra gracias Alejandro gracias Carlos como preámbulo al primer panel de la convención veremos una entrevista especial realizada por Santiago Galiquio al presidente de la Comisión Nacional de Valores señor Adrián Cosentino adelante por favor con el video estamos con el presidente de la Comisión Nacional de Valores Adrián Cosentino invitado especial para nuestra décima convención anual muchas gracias Adrián el primero que me gustaría es preguntarte de que otra manera puede el regulador acompañar a los directorios y a los directores de empresas además de la manera formal a través de sus regulaciones de modo más cualitativo si querés en el día a día después de traer ese acompañamiento bueno de todo muchas gracias por darnos este espacio en el marco de esta actividad fundamentalmente de toda la labor que viene haciendo ustedes de manera muy pionera para ir ya a la pregunta Santiago dispara un espacio de trabajo que nos parece clave de hecho desde la gestión actual lo tenemos muy internalizado que es fundamentalmente poder sentarnos con los directores tanto las empresas emisoras como de empresas que potencialmente pueden llegar al mercado de capitales que hoy por distintos motivos no lo hago y entender cuáles son las necesidades que el mercado debería sufrir simultáneamente transmitirles a los directores a los cuadros gerenciales bajo qué pautas se da un plazazo virtuoso de acceso a este canal de financiamiento y diría como un tercer elemento subsidiario los dos primeros que podamos captar la mejor manera de trabajar con el juntamiento yo te comentaba en alguna conversación previa que este espacio de trabajo lo hemos institucionalizado desde básicamente pedirle a los agentes colocadores que son los que trabajan con el emisor e interactúan con el regulador que cuando están con un cliente corporativo que tiene dudas o inquietudes que lo acerquen al regulador y nosotros poder también colaborar en toda si se quiere la asistencia técnica en desastar dudas en entender en qué consiste el proceso de acceso a la oferta pública esto con mucha satisfacción digo hoy nos permite un espacio muy rico de interacción con nuestro ámbito corporativo más cuando tomamos noción básicamente de cómo se segmenta la demanda de emisores en el mercado de capitales tenemos un grupo pequeño muy consolidado de corporativos con mucha gimnasia y tal vez esto que estamos diciendo no es tan vital pero ese segmento convive con otro muchísimo más amplio hoy para ser riguroso en la cuantificación diría que hay no menos de 17.000 pymes argentinas que utilizan el mercado de capitales y donde seguramente hay un trabajo de formación de directores fenomenal para hacerlo fundamentalmente porque son empresas jóvenes porque han tenido la posibilidad de acceder a algún instrumento del mercado de capitales pero seguramente lo que hace a la formación de sus equipos técnicos y directivos hay muchísimo trabajo por hacer porque además esas empresas están en un natural proceso en muchos casos de migración a distintas morfologías expandiendo sus negocios esto indudablemente requiere de un trabajo de sus directores bien conoces vos la problemática particular que tienen segmentos específicos como las empresas familiares cuando tienen que mejorar sus estructuras de capital ampliar sus programas de negocio esto sin duda requiere indefectiblemente de dotar capacitar a sus equipos y a sus planos directivos con toda la excelencia posible y desde el mercado capital entendemos yendo ya a un espacio más cualitativo que hace al ámbito de la promoción la interacción con los clientes para trabajar estos fondos por eso nosotros ustedes en ese sentido estaban desarrollando una especie de segmento con otras exigencias como una exigencia más gradual para que no haya una barrera tan grande entre el que primero se acerca al mercado de capitales y lo ya consagrado digamos exactamente a ver la manera práctica desde la regulación de traducir este estilo de política hecho concretos pasa al menos por dos dimensiones una primera que tiene que ver con el diseño de instrumentos de financiamiento específicos para ciertos espacios corporativos y ahí hemos hecho realmente una gestión yo diría bastante importante en lo que hace a diversidad de instrumentos para que empresas de distinta naturaleza puedan acceder al mercado de capitales pero esto también exige que sus cuerpos lectores entiendan la conveniencia de no solo acceder al mercado de capitales sino de lograr la mejor combinación de instrumentos y servicios ahí hay un primer eje un segundo que es al que creo que tu pregunta refiere ya para las empresas emisoras o que están evaluando la posibilidad de abrir capital que tengan paneles o regímenes específicos que sean más homogéneos con sus características entre ellas digamos cuestiones organizacionales o de un lectivo ahí estamos con lo que hemos definido un panel intermedio si se quiere doy también alguna primicia en el marco de esta linda charla estamos trabajando para algunos sectores específicos paneles a medida no solo lo que hace a los requerimientos formales para la cotización sino también al régimen luego de permanencia y de cumplimiento con el regulador y esto creo que sintetiza esta buena noción de tener una regulación y una promoción a medida de los distintos segmentos empresarios que son al final del día a quienes la regulación se debe en una estrategia de desarrollo armónico de un mercado de las locales así que por ahí si venimos haciendo un trabajo muy específico y vuelvo a reiterar porque creo que es un acervo muy importante al mercado de las locales y tener hoy un grupo de 17.000 empresas jóvenes que ya están habituadas a utilizar los servicios del mercado de capitales abre un potencial fenomenal tanto desde el ámbito de la regulación como también desde toda esa huella que van dejando este número diverso de empresas para que otras entiendan que el mercado de capitales no solo es posible sino que es conveniente y esto es un si se quiere aspecto de concientización que sin duda arranca en quienes dirigen una empresa y de alguna importancia que se entienda qué implica el mercado de capitales en la estrategia corporativa bueno excelente yo creo que más allá de las dificultades en los mercados de capitales hay todo un camino una presión internacional hacia el gobierno corporativo por ejemplo en nuestro ámbito que se nota y que es un poco una tendencia irreversible y me parece que como bien decís que haya 17.000 pymes por algún contacto con los mercados capitales hace que en la medida en que las condiciones macroeconómicas sean mejores eso puede derivar más rápidamente en otro tipo de contactos mucho más profundos sin duda y permitime agregar un punto también muy importante para la conciencia corporativa para la manera de pensar el mejor uso del mercado de capitales desde las estrategias de la empresa que tiene que ver con una opción muy trasparsada a los negocios y al ámbito público que son las finanzas verdes hoy una empresa no puede dejar de considerar este aspecto vital ético de negocio de estrategia y el mercado de capitales tiene soluciones acordes a las estrategias corporativas que debidamente ponderan el concepto de la sustentabilidad en un mundo que no te da opción a no ser pero vamos a ponerlo por la inversa y hoy desde nuestro mercado de capitales ya tenemos normativas específicas vehículos de inversión para finanzas verdes bonos verdes que emiten los corporativos un panel específico volviendo a tu pregunta anterior hoy BIMA que es uno de los mercados que conforma la constelación de actividad bursátil en Argentina tiene un panel donde cotizan los corporativos que emiten instrumentos que entran dentro de esta temática y ahí también hay muchísimo para seguir generando en términos de concientización capacitación soluciones concretas y ahí hay nuevamente un espacio de trabajo común muy sinérgico entre regulador y regulador así que no quería dejar de mencionar este gran tópico que no es para nada momentáneo es una cuestión estructural que se impone y que la tenemos que saber absorber bueno Adrián Gocentino presidente de la Comisión Nacional de Valores muchísimas gracias por tu participación en nuestra décima convención anual del JEP seguiremos en contacto como siempre un placer Santiago y felicitaciones por todo el gran trabajo que viene haciendo en el Instituto muchas gracias bueno muchas gracias para seguir con el tratamiento del tema de esta convención tendremos ahora nuestro primer panel cuyo título es las directoras y los directores argentinos de 2030 los integrantes del panel serán Alejandra Nocton directora del banco Superville y de Invertir Online miembro de Women Corporate Directors Roberto Murchison presidente de Idea y del grupo Murchison y Diego Pando cofundador de Brewbank Digital House y Boomerang también es director e inversor en varios emprendimientos de la industria digital aclaremos que si surgieran preguntas para cualquiera de los panelistas envíenlas por favor directamente a Alejandro Marquiona o a Maru Racic por medio del chat de Zoom el moderador de este panel va a ser Alejandro Marquiona secretario del IGEP adelante Alejandro por favor gracias Luis buenos días a todos quisiera agregar alguna cosa breve sobre algunos de los panelistas porque me parece importante el caso de Roberto es ingeniero industrial así que como sabe el IGEP siempre era en la defensa un poco gremial de la carrera y después estudió una maestría en Management en MIT y además de estas posiciones que tiene hoy ha sido siempre muy activo en la comunidad de San Andrés de la escuela y de la universidad y también en la iglesia presbiteriana hoy tenemos también Alejandra Noton como economista ha tenido trayectoria larga tanto en el Banco Central como en el grupo Superville creo que esa esa mezcla es muy interesante y de Diego lo principal ya lo hemos dicho pero hizo sus estudios de administración en Wharton que está en la costa este por lo menos vamos a reconocerle eso a Diego por lo tanto comparte una cierta forma de mirar las cosas desde los Estados Unidos bien les voy a pedir a los tres en orden estrictamente alfabético o sea Roberto Alejandra Diego por sus apellidos que nos hagan una breve introducción de cómo llegaron a los directorios en los que están de alguna manera que nos expliquen también qué tipo de directorios son y eso implica ayudarnos a entender desde dónde nos van a hablar Roberto buenos días buenos días y buenos días a todos y gracias por la invitación brevemente yo en la actualidad bueno soy presidente de un directorio de una empresa familiar es una empresa tiene 123 años es un directorio compuesto soy el presidente del directorio está compuesto por seis personas tres son de la familia y tres no son de la familia no son estrictamente externos porque uno ha sido gerente general nuestro en el pasado y dos sí son externos así que a ese directorio alguno podría decir que llegué por genética me gusta me gusta pensar que trabajé duro para llegar pero bueno no dejo de ser un miembro de la familia soy el único miembro de la familia que trabaja en la empresa y además soy gerente general o sea tengo el doble el rol de presidente y gerente general y tengo una experiencia bastante larga en directorios de asociaciones civiles mencionaste el San Andrés en este momento si bien sigo vinculado al San Andrés en alguna comisión no estoy en el directorio del San Andrés sí soy presidente en el directorio de IDEA que es otra asociación civil así que diría que en los últimos más o menos 20 años he dedicado bastante tiempo a estar en directorios de asociaciones civiles así que tengo bastante experiencia también en ese tipo de directorios y te diría que estas son las dos experiencias que yo tal vez puedo compartir con ustedes hoy desde una empresa familiar de unos mil empleados para que tenga una idea del tamaño perdón mil quinientos empleados con operaciones en Argentina Uruguay y ahora Estados Unidos y en asociaciones civiles tanto IDEA como en San Andrés lo de asociaciones civiles es un aditamento importante porque creo que parte de los problemas del país son la falta de una sociedad civil todavía más fuerte así que no descartemos que uses algún ejemplo de eso yo creo que son un excelente lugar también para capacitar a directores así es en la práctica y con las manos en la masa gracias Roberto Alejandra no te estoy viendo pero sé que estás estoy estoy gracias gracias Alejandro sí aquí estoy muchas gracias por la invitación y la oportunidad bueno en mi caso como comentaste yo soy economista egresada de la Universidad de Buenos Aires y mi camino ya tengo casi 40 años de experiencia en el sistema financiero argentino que empezó sus primeros 25 años dentro del Banco Central fui subgerente general en el Banco Central ahí aprendí mucho de moneda y política monetaria y bueno es un tema candente sigue siendo un tema súper candente en Argentina así que estoy convencida que esa experiencia me ayudó muchísimo a insertarme algunos dicen que me reinventé porque decidí renunciar al Banco Central para pasar a la actividad privada eso es algo bastante raro cuando uno tiene una carrera tan larga como la que yo tenía pero quería realmente explorar y probar cómo se veía la industria bancaria desde el otro lado del regulador por lo tanto yo siempre digo tengo una parte cerebral que tiene que ver con regulaciones en este caso financieras bancarias y de mercado de capitales y ahora a partir del momento en que pasé al sector privado me tocó ver cómo se ve eso del otro lado y empecé digamos dentro del grupo Supervidel hice una carrera primero dentro del management que me parece que eso es un tema interesante como para charlar cómo uno llega a los directorios mi posición más importante en grupo Superviel fue la de CFO del grupo y me tocó acompañar al grupo en el momento que el grupo Superviel abrió su capital tanto en Bima en la bolsa local como en la bolsa Nueva York y esa fue una experiencia que a mí me ayudó muchísimo y aprendí mucho del gobierno corporativo porque justamente acompañé a la organización en toda la transformación de una empresa familiar en una empresa listada en mercados de capitales y realmente es apasionante y es increíblemente arduo el trabajo de reorganizar alinear repensar toda la dinámica de toma de decisiones y una de las primeras decisiones que tomó en ese momento el accionista controlante fue el directorio profesional y definitivamente si bien no había tenido históricamente presencia familiar hacer un ejercicio de un principio de decir no hay no hay familia o sea la familia son accionistas los accionistas están involucrados pero las decisiones del directorio son profesionales no hay miembros de la familia en el directorio de hecho no hay ahora ni lo hubo en el momento que salimos listados bueno eso realmente aparte me permitió cuando hicimos la colocación de acciones hablar mucho con el mercado a nivel internacional por el mundo y es un tema que los inversores preguntan mucho y es como que a la hora de decidir un fondo ya sea sentado en Londres en Frankfurt en Nueva York o en San Francisco les importa entender y ante la decisión de invertir en una empresa que esté conducida por un directorio profesional a una empresa con presencia familiar optan por la primera entonces esto esto es realmente muy importante bueno luego de unos años como CFO y habiendo acompañado como decía el listado en el mercado entré a los directores de las empresas del grupo Superbiel y ahora soy vicepresidenta segunda del banco y directora titular de la compañía financiera Superbiel Seguro sin invertir online o sea que tengo tengo una buena a mí me gustó mucho el desafío cuando me propusieron a la asamblea y la asamblea me aprobó tener la oportunidad de trabajar de manera holística y observar digamos cómo dialogan todos esos negocios que si bien están asociados a las finanzas no es lo mismo el lenguaje bancario que el de una compañía financiera que el de una LIC que una compañía de seguros así que lo estoy disfrutando mucho bien muchas gracias Alejandra Diego por favor buen día a todos Alejandro gracias por la invitación a ver mi primera experiencia como en un directorio quizás fue a los 26 años en un directorio familiar familia era accionista controlante de sociedad comercial de plata así que me tocó una etapa bastante complicada mi madre era accionista y un día me dijo bueno anda a hacerte cargo de esto así que aprendí lo que era un concurso de acreedores fue mi primera experiencia así que fue maravilloso pero ahí te tiramos a la monedera directamente sí fue buenísimo fue muy lindo una experiencia maravillosa pero bueno después con eso ese aprendizaje rápidamente empecé a emprender armar mis propias empresas por ende formo parte de los directores de mis propias empresas y la dinámica que tienen nuestros directorios por ahí son distintas a las que muchos de ustedes están acostumbrados básicamente por nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que tiene una velocidad interesante y lo que nosotros intentamos hacer es coronar lo más rápidamente posible países por ende entonces tenemos directorios en cada uno de los países y finalmente todo eso cae en un directorio de una holding donde ahí quizás participamos todos los accionistas más todo el management de las compañías así que es interesante la dinámica que tienen esos directorios porque honestamente a mi entender por lo menos o lo que nosotros sentimos es que esas reuniones son más bien reuniones de equipo más que reuniones de directorios per se así que tenemos una experiencia interesante con eso y también formo parte de una fundación soy presidente de olimpiadas especiales que es Special Olympics una fundación norteamericana para chicos con discapacidad así que también tengo esa dinámica de formar parte de una fundación y bueno y cómo funciona un directorio desde ese ángulo perfecto bueno es bueno saber que hay muchos directores que están preocupados por participar en las organizaciones de la sociedad civil yo creo que eso es un rol muy importante que tenemos como dirigentes de la sociedad y a veces lo olvidamos bien vamos a pasar entonces a las preguntas yo todavía no he recibido ninguna así que calculo que se despertarán a medida que empezamos con el debate la primera pregunta que vamos a charlar y es por pedido de uno de los panelistas es cuánto influirá la responsabilidad legal en la tarea futura del director yo no me canso de decir que hace 33 años que soy director de una empresa inglesa y duermo muy tranquilo mientras que todavía cuento los meses que me faltan para pasar el pedido de sospecha en una empresa argentina yo sospecho que esta la va a querer agarrar Roberto yo la agarro con gusto porque para mí me parece un flor de problema que tenemos yo personalmente soy bastante crítico del esquema de directorios en Argentina si lo comparo con países como Chile me parece que Chile tiene en el ámbito empresarial como mucho más desarrollado toda la función de directorio en las empresas y yo tengo una hipótesis una tesis que creo que parte del problema tiene que ver con esto con la exposición legal que terminan teniendo los directores en un país donde la justicia no siempre es lineal en estos temas y entonces a mí me preocupa porque me parece que si esto sigue incrementando para mí vamos a terminar con directorios de papel y con consejos de asesores que no tienen la responsabilidad formal ¿te animarías a decir Roberto directorio de abogados? como me dijo el otro día un abogado puede ser de abogados o puede ser directamente de los gerentes que al final del día son los que están manejando el día a día la empresa en la práctica creo que muchas de las multinacionales trabajan de esa forma porque reportan a un head office y entonces los gerentes más signos locales terminan siendo el directorio de la empresa cualquiera de los esquemas a mí me parece que debería existir una diferencia entre el management y el directorio me parece que el directorio debería ser una entidad separada del management y desde ya separada de los abogados me parece estar bien tener un abogado un directorio pero de ahí a que que todo el directorio esté conformado con un abogado no sé si se agregaría valor en ese caso se dejaría de discutir el negocio quizás y se discutirían los riesgos legales o se cumpliría la formalidad yo te podría agregar una cosa y a nosotros nos pasa eso con los inversores los inversores cuando vos le decís bueno constituyamos el directorio en argentina no quieren saber absolutamente nada te dicen bueno en cuando vas a constituirlo no sé nosotros tenemos por ejemplo en londres y en españa tenemos holding compañía holding ahí si participan obviamente porque están tranquilos sienten cómodos pero si vos le decís participar en argentina te dicen no eso te lo dejo o sea hace un espejo pero no me pongas digamos o sea de alguna manera armalo vos lo que decidimos en la holding se respeta en las sociedades en los países que tienen presencia pero nosotros no participamos digamos obviamente por este tema Alejandro me gustaría agregar también algo referido al contexto operativo en el que trabajamos y un poco qué pasa con un contexto donde hay movimientos muy rápidos en el ambiente de negocios que básicamente están impulsados por la incorporación de tecnología y la dificultad típica que tiene yo imagino o doy por sentada cierta desincronización entre el marco legal y el contexto en el que se toman las decisiones entonces muchas veces el marco legal quiere ir más rápido del estado de arte de la tecnología entonces termina regulando cosas que ni siquiera termina de entender y al mismo tiempo pasa que muchas veces se demora la regulación y el entorno de negocios avanza porque el cliente al cual estamos dando nuestros servicios está pidiendo determinado determinado entrega entonces esta desincronización ya sea porque la regulación vaya antes sobre algo que no termina de entender o vaya detrás sobre algo que ya existe y no sabe cómo abordarlo realmente yo imagino que genera puntos de dolor que realmente pesan a la hora por eso la pregunta influirá definitivamente influirá por eso me parece interesante pensar en espacios de conversación público privado donde este tipo de desincronizaciones no sean tan severas no sean tan severas como para poder acercar retener a las personas que tienen vocación de dirigir las empresas asumiendo la responsabilidad que yo implico porque si no estamos viendo cómo hacer para separar eso y separar eso es muy complicado entonces me parece que eso de generar ese espacio en el que poder hablar porque este es el contexto en el que estamos trabajando no otro entonces me parece que por ahí me ilusiona pensar que podamos ser capaces de generar esa conversación y que esa desincronización no sea tan grande y que a su vez el marco sea flexible porque también es cierto no hay nada que explica en piedra sabemos que hay un proyecto de reforma de la ley general de sociedades no sé si va en el sentido de lo que están diciendo ustedes yo creo que al revés se endurece todavía más el marco pero habría que hablar con los que están escribiendo el proyecto yo siempre observo que la ley actual fue una respuesta a varios escándalos de vaciamiento de empresas que hubo en los años fines de los años 60 y principios de los 70 y en ese contexto se decidió castigar a los directores porque algunos habían sido prestanombres irresponsables y que habían participado en las maniobras de vaciamiento pero bueno no todo el mundo es deshonesto quizás hemos terminado con un régimen que como bien señala Diego termina con los inversores internacionales pidiendo que no haya directorios efectivos acá o con Roberto que diga yo comparo con los chilenos y los chilenos no tienen estas tantas angustias alguna responsabilidad tiene que haber creo pero quizás se ha exagerado un poco la mano no sé si los chilenos no tienen las angustias porque han tenido varios casos bastante resonantes pero me parece hay un esquema más ordenado y más profundo y una cultura empresaria con un desarrollo de directorios independientes mucho más profundo que acá en Argentina bueno como va a estar Alfredo Enrión panel internacional profesor de la S en Santiago y presidente del círculo de directores por él podemos hacerle esa pregunta digo Santiago a vos que vas a estar coordinando ese panel bien usted usted ¿cómo se imagina que va a trabajar un directorio dentro de 10-15 años? yo te levanto la pregunta ahí la gente de tecnología ¿hace cuándo se incorporaron a los a los directorios? se acuerdan que siempre la persona de tecnología cuando había una problemática había que buscarlo en el segundo subsuelo que estaba escondido en además venía a arreglar la tortuga para que podamos hablar y la mitad de la gente lo conocía bueno esa persona si no está sentado a la derecha del presidente de la compañía tienen un problema o sea ese cambio ya es real o sea los que no tienen esa persona dentro del directorio exageran a la derecha pero puede estar en la mesa del directorio y opinando y tener una participación importante no veo cómo van a estar a la altura del mundo que viene o sea las cosas están cambiando a una velocidad astronómicas y la tecnología es gran parte de ese cambio entonces yo creo que los directorios tienen que de alguna manera hacer una evaluación de los perfiles que tienen hoy en día y la tecnología tiene que estar dentro de esos perfiles claramente no solamente con la persona o sea el CTO por decirlo así por poner un rótulo sino que va a entrar también la persona de data science las personas de analytics o sea todo lo que tenga que ver con el manejo de base de datos de información porque eso le va a permitir claramente tomar mejores decisiones así que yo creo que los perfiles ¿Vos se estarías a favor de que haya más algoritmos? Sí claramente es que hoy los algoritmos están ahí el tema es cómo los utilizamos todos tenemos algoritmos en cada uno de sus negocios digamos o compañías hay fund managers en Nueva York que los tienen como directores acompañando yo digo eso para mí tienen que estar para mí tienen que ser que son parte clave de eso yo los tengo los míos digamos porque justamente en nuestros directorios la gran mayoría de las personas que son directores en nuestras compañías son personas que vienen del rubro digamos o sea son personas que vienen o han sido entrepreneurs que se convirtieron en VCs o gente que está directamente ligada con la industria de las tecnologías y forman parte del board digamos me asustás porque yo había pensado que la profesión de director no era robotizable pero esto me dice que no es un mix es un mix no quiero dejar de lado a las personas que tengan otros conocimientos pero para mí es un mix esa parte tiene que estar hoy en día digamos tienen que dejar que ese mindset entre a las compañías y sobre todo a los directorios que a veces tienden a cerrarse y a hacer la mesa chica y no permitir nuevos conocimientos que vengan a irrumpir de la manera que hacen las cosas hay que animarse a romper esquemas yo agregaría a lo de Diego que imagino un directorio con capacidad de interacción bidireccional con el management o sea una iteración constante de escucha flexibilidad reflexión avance estamos muy acostumbrados a estructuras jerárquicas me parece que eso eso ya no digamos lo que el directorio me imagino en ese entonces va a estar interactuando es con equipos empoderados que tienen capacidad de tomar decisiones que toman que hay donde haya espacios de colaboración y eso es totalmente distinto a la dinámica que generalmente hoy se observa entonces eso habla de una dinámica distinta que hay que ver cómo se aborda y con qué y con qué perfiles y otro tema que me parece que me imagino es un directorio con otro tipo de métricas digamos estamos acostumbrados o sea creo que tenemos que imaginar compañías con información absolutamente transparente entendible y no necesariamente circunscripta a las métricas financieras que conocemos me imagino más directorios mirando KPIs que midan otras capacidades otras dimensiones por ejemplo si estamos si estamos creando capacidades en la compañía si estamos reteniendo el talento qué métricas tenemos con respecto a ESG si estamos promoviendo adecuadamente la diversidad si estamos avanzando en ese mapa no solamente declamándolo y fundamentalmente si tenemos a nuestros clientes satisfechos si realmente cómo medimos esa satisfacción porque solamente sabiendo que lo estamos logrando es que vamos a poder estoy convencida de ser sustentables entonces me parece que la invitación a mirar otras métricas no solo las típicas financieras que nos trae el CFO y cada compañía tendrá la suya porque cada industria tendrá la suya porque cada industria tiene su desafío también ese es un desafío entender cuál es esa métrica no un set de métricas gigantescas sino esas métricas pocas pero concretas y muy que invitan a focalizarnos para estar seguros de que estamos avanzando daría la impresión de que estás básicamente diciendo si hay el concepto de balance scorecard que se aplique y no miremos solamente una perspectiva financiera en los directorios exactamente pero a veces esos KPIs que están fuera de los giganteros son más difíciles de imaginar y de consensuar entre gerentes y directores yo Alejandro me parece súper bueno lo que acaba de decir Alejandro pero también me gustó lo de Diego yo te iba a recomendar si quieres saber cómo son los directores de futuro preguntale a Diego porque él está trabajando en las empresas de futuro me parece más que preguntar me considero más de la economía más jerárquica por decirlo pero yo creo que está bien lo que dice Alejandra también de los KPIs pero yo creo un paso más allá y tal vez es algo que ya lo vemos en los directores hoy yo creo que se va a ver exacerbado en el futuro esta tendencia de que y me da vergüenza hablarlo acá porque por ahí todos ustedes son profesionales de esto y yo no lo soy y por ahí hubo una obviedad pero yo creo que el director es como que ha virado de ser un representante del accionista digamos a hoy a velar por la compañía frente a todos los stakeholders y entonces yo creo que todos esos KPIs que menciona Alejandra también el director del futuro va a tener como una responsabilidad de velar por los intereses o velar más fuertemente por los intereses de todos los stakeholders de la compañía mucho más que ahora no estás diciendo nada que horrorice al IGEF al contrario te diría tenemos esa visión pero es verdad que cuando uno se sienta en un directorio hoy todavía cuesta ver si hemos sabido salir del cascarón de la empresa si yo te lo digo desde una empresa de familia donde esto muchas veces se ve agravado yo gracias a Dios en mi directorio ningún director es representante de ramas familiares pero no sería está lleno de empresas de familia que los directores son como representantes de ramas familiares como que su función es velar por los intereses de esa rama familiar y la verdad que desvirtúa la función del directorio porque el directorio está para velar por el bienestar de la compañía de los accionistas acá tengo totalmente de acuerdo creo que es un tema en la empresa familiar estamos incluso pensando en el IGEF en hacer algo específico que complemente a los programas y que esté dirigido a la problemática de la empresa familiar así que ahí ya sabes Santiago tenés un candidato a ocuparse de algunos de los temas que viven carne propia tengo acá una pregunta que va claramente dirigida a Diego porque uno de los augustos socios fundadores pregunta bueno todo bien con tener una persona de tecnología así interpreto la pregunta pero además tendrá que recibir una capacitación previa de cómo actuar en un directorio ¿cuál tendría que ser el perfil de ese hombre o mujer de IT que se siente en un directorio? yo creo que el perfil tiene que ser alguien que haya tenido algún tipo de track record en alguna compañía de renombre sea Mercado Libre Global alguna compañía donde él haya tenido algún cargo directivo en el sentido de gerencial o algo que haya tenido gente a cargo y entienda la dinámica de cómo funcionan estas compañías ahora bien la segunda respuesta es lo que a mí me cuesta un montón de los directorios que es que el encorsetamiento esa palabra de capacitación previa ¿por qué no dejar que la persona venga y traiga esa dinámica distinta? que movilice la manera de pensar dentro de un directorio esa manera nosotros trabajamos con una palabra que es agile esa manera de que las cosas suceden en el momento entonces yo pienso así yo trabajo así mis directorios son así o sea entonces yo les rompería el esquema entonces yo entendería que dejen que se rompa un poco el esquema y permítanse que la gente la persona que ingrese ingrese de una manera distinta incorpore su conocimiento y después con el tiempo seguramente aprenderá en el transcurso del tiempo aprenderá a lo que es un directorio parece una animalada lo que les digo pero no, no es una animalada pero yo tengo el contraejemplo no voy a mencionar a la persona pero en el directorio de una cierta empresa cotizante vino como director independiente un empresario muy conocido que no entendió cuál tenía que ser la función de un director independiente yo creo que por eso Ricardo no puedo decir quién dijo la pregunta que hizo el participante de la convención quizás esté relacionado con ese tipo de situaciones que él conoce porque yo he hablado mucho de esto entonces entiendo lo que decís no tenemos por qué darle el jarabe de un programa de VJEP pero algo tiene que intentar antes de este jarabe y de RISI no pensé pero tendría que saber dónde se mete esa persona porque una cosa es ser gerente de una empresa y otra cosa es ser director eso creo que es lo que apuntaba ok entonces ahí tiene su fundamento pero yo lo que diría es dejen que esa persona traiga su conocimiento y lo pueda de alguna manera desparramar o venir a romper un poco las barreras a veces lo tomamos me quedo pensando Alejandro en función de lo que dice Diego de la incorporación de gente de tecnología en los directorios si en 10 años lo disruptivo va a ser la tecnología si habrá otro tipo de disrupciones no se me ocurra ahora pero en la forma de organizarnos socialmente en la forma de trabajar no sé que requiera también otro tipo de directores con lo cual si bien comparto lo que dice Diego que lo de la tecnología hay que pensar en 10 años si hay otro tipo de disrupciones en todo caso yo creo que vamos a necesitar directores claramente directorios bien diversos o sea me parece que el futuro viene para ser impredecible con cambios violentos y demás y me parece que los directorios diversos son los que van a estar y que están acostumbrados a trabajar con diversidad van a ser los que van a poder atender mejor las necesidades de la empresa frente a escenarios tan cambiantes el futuro es imperfecto porque no sabemos cómo va a ser entonces yo creo ahí Diego que Roberto tiene un punto que es que si bien en estos tiempos la tecnología parece la disrupción yo creo que van a ser más cuestiones sociales Roberto las que serán la disrupción también necesitarás pero no sabemos cuáles son ese es el problema quizás tenemos que estar expectantes mirando siempre alrededor para ver cómo armar el director Alejandra algún comentario adicional no no estoy me encanta lo que comentó Roberto respecto al tema de los directores diversos soy una convencida soy una convencida que realmente todos tenemos un background y todos tenemos algo que aportar no me entusiasmo para nada un directorio de abogados exclusivamente me parece que la conversación es más rica si hablamos todos juntos abogados data analytics estoy en esa línea Alejandra aprovecho que tomaste la palabra y cambio un poco de tema porque el tiempo apremia y la cucaracha arde es un tema que ya empezamos a charlarlo por casualidad recientemente que es si te imaginas un directorio con tantos especialistas o con generalistas y ahora me parece que te estás contradiciendo No, no, no a ver yo a ver como empezaría por el contexto estamos hablando y me encantó el resumen que también ustedes hicieron en la jornada previa lo que escuchamos en la primera parte cuando abrieron la sesión cuando nosotros imaginamos que pasamos de un entorno ambiente de negocios complicado a un ambiente de negocios complejo que básicamente en el negocio en el ámbito complicado tenemos las respuestas para las preguntas reina el experto y pasamos a un mundo complejo donde ya digamos que las fronteras son difusas de alguna manera y para no entrar en caos lo que tenemos que hacer es probar explorar básicamente hoy las que están dando la solución a esa exploración bajo cierto orden para no caer en el caos son las metodologías ágiles la verdad que lo que tenemos que reconocer es que nuestra como digo yo nuestra caja de herramientas ya no sirve por lo tanto en ese contexto en ese contexto en el que el desafío es dejar de hacer foco en las cosas en los productos en los procesos para hacer foco en las conexiones en los comportamientos que se pueden observar principalmente en los datos por eso coincido con el tema de todo lo que decíamos con respecto a los datos que los tenemos el tema es cómo los aprovechamos yo tiendo a pensar que el perfil generalista está en mejores condiciones para contribuir al gobierno corporativo de la empresa es decir para ponerlo en palabras si por especialista entiendo a un miembro abogado un contador un ingeniero de sistemas y no rompemos esos hilos técnicos no vamos a lograr esa creación de valor que estamos buscando por lo tanto la manera de para mí la manera de pensarlo es una manera holística y en ese contexto yo creo sinceramente que independientemente del background y las habilidades duras aprendidas que todos traemos de alguna manera realmente lo que lo que creo que va a ser la diferencia es la capacidad de las habilidades blandas y creo que en la medida que logremos incorporar habilidades blandas creo que nos acercamos más a los generalistas en lugar de lo técnico y cosas muy simples de qué estoy hablando de algo sencillo por ejemplo cuál es la dinámica del directorio cómo conversamos en el directorio cómo nos escuchamos un tema súper importante que está apareciendo mucho en la literatura nos animamos a hablar realmente hay espacio para hablar y expresarse y hay espacio para hacer la pregunta de la verdad no sé de esto no sé uno espera que uno lo sepa todo y justamente estamos en un contexto en el que definitivamente ya aprendimos que no sabemos todo y no sabemos si tenemos próximamente tercera ola otro virus para poner el ejemplo cerca que me parece que es bien ilustrativo entonces pensando en todo eso tenemos que romper los hilos técnicos y creo que las cuestiones técnicas se aprenden y creo que hoy el gran desafío no es tanto aprender sino desaprender pero el endgame lo veo más generalista porque la formación la veo más generalista me alegro porque en realidad el IJEP confluye con eso y trata de trabajar sobre las habilidades más blandas de las personas que tienen que participar en los directorios cosa que a mí siendo muy ingenieril voy a confesar que me cuesta pero es lo más central la verdad es que cuando uno se siente en un directorio está como un observatorio de las conductas de personas tal cual bien sigo porque ya me han dado una intimación final terminal y quizás tengo que pasar a la última pregunta porque ya hablamos de las habilidades a menos que Roberto o Diego quieran agregar algo a lo que ya dijo muy rápidamente Alejandra pero ¿cuál sería el perfil ideal de un director en este contexto entonces en cuanto a experiencia otras competencias que quieran explicitar y sobre todo ¿cuál sería la relación con los accionistas? es un tema que es siempre urticante en todos los directorios del mundo no solamente en las empresas familiar lo que pasa me parece bueno tengo un problema con la pregunta que es que si queremos directorios diversos no puede haber un perfil ideal porque digamos justamente lo que queremos es que sean diversos entonces me parece que tiene que haber un poco generalista un poco especialista tal vez si la pregunta es ¿cuál es el factor común que van a tener los directores efectivos en el futuro no tiene que ver con su perfil creo que tiene que ver con sus habilidades blandas con la capacidad de consensuar con la capacidad de cuestionar con la capacidad de ser abogado del diablo con la capacidad de apoyar cuando hay que apoyar digamos es una línea finita porque no te sirve un director que siempre apoya y que nunca cuestiona y tampoco te sirve que cuestione todo porque ya es un pesado es una mezcla de todas esas cosas es alguien que sabe trabajar en equipo y que sabe trabajar un cuerpo colegiado y acepta la decisión de la mayoría acá hay un comentario no los interrumpo pero solamente que sean especialistas conocedores de historia de sociología de filosofía de letras de arte me parece fundamental humanizar humanizar al director y sacarlo quizás de los aspectos más técnicos interesante opinión fenómeno en la medida que entienda cómo funciona una empresa fenómeno en la medida que entienda cómo funciona una empresa porque si no cómo funcionan las personas y las interacciones entre personas eso es importante a mí me gustaría un directorio omnichannel o sea que haya diversidad en absoluto y por otro lado por experiencia propia que obviamente defiendan al accionista yo he visto directorios que desgraciadamente estaban de alguna manera por amistad por vínculo por años de historia muy vinculado con el management y entonces algún día el accionista pasa a ser no sé cola de ratón digamos si está ahí atrás no se lo tienen en cuenta y se olvidan que o sea que hay un accionista que hay una persona que está acompañándolos en sus decisiones y para mí eso es muy importante pero muy importante ¿Uso o plata? Sí, sí, claro y la pone todo el tiempo básicamente porque el riesgo está en su capital entonces eso creo que nunca tienen que olvidarse ¿no? ¿me parece? Sí yo lo perdón completaría también la mirada del cliente porque yo creo que en la medida que el cliente esté representado en el directorio y las decisiones estén tomadas con el cliente en el centro está me gusta estar segura digamos pero bueno uno nunca está seguro del todo pero tenés más chances de poder defender los los intereses del accionista entonces el cliente también es una figura importante la gente que hace la compañía es importante el cliente al que intentamos satisfacer es importante y si eso funciona y si tenés equipos alineados y estás seguro de qué es lo que estás haciendo hacia dónde está yendo al accionista le va a ir bien eso me gusta como como concepto ya me están empujando al borde del barranco pero quería Alejandra hacerte el comentario irónico que me gustaría que dijeras qué pensás que dirían los reguladores del Banco Central si ponemos director o licenciado en filosofía que no sea licenciado en economía para no ofender a nuestro presidente bueno la ley el Banco Central hace un examen de aptitud yo creo que se le verían complicadas como para para probar esa designación pero el Banco Central también tiene que ser invitado a esta conversación me parece que tiene que ser invitado a esta conversación nosotros como banco tenemos un lema que es human banking justamente me encantó el comentario que hizo Cristian en el chat justamente lo que decimos y nació en el medio de la pandemia porque en el medio de la pandemia aprendimos que solamente la tecnología podía realmente solucionar esta economía low touch a la que estamos yendo pero no podemos dejar de tener claro que tenemos clientes que son personas que tienen sentimientos necesidades entonces ahí nació ese concepto así que me parece que no podemos disociarlo lo que yo querría agregar al tema diversidad no puedo evitar hacerlo por producir la única mujer del panel es decir que en esa diversidad que estamos viendo en el directorio futuro ojalá que en el 2030 2040 donde nos estamos proyectando tengamos también ese tema atendido esa incorporación de talento de mujeres que por alguna alguna razón cultural que da para otra convención somos muy pocas sueño también con que esa diversidad esté agregada a los directorios yo quiero agregar una cosa ahí yo quiero agregar una cosa ahí yo estoy 100% de acuerdo y ojalá sea antes que en 10 años porque lo necesitamos sí honestamente qué bueno está muy bueno acá comentan qué buena la visión de directorio más management en lugar de directorio versus management eso también hay que recatarlo pero de todas maneras hay que recordar que hay una función que es la de oversight de mirar desde arriba qué está haciendo el manager bueno me da la impresión de que todos querríamos charlar más y hay un montón de preguntas que no vamos a poder hacerles y lo lamento mucho pero lo que sugiero por ahí es que si Mariana no me bocha esto que las preguntas las pasemos por otra vía y si ustedes tres tienen ganas de incorporarse en algún momento aunque sea en forma temporaria al chat de nuestro workplace como para poder debatir un poquito más estas preguntas luego de la convención eso se los comentaría a ustedes tres por privado como dirían en televisión mientras tanto les agradezco muchísimo Alejandra Diego Roberto por este tiempo que se tomaron la verdad que a lo mejor hay que hacer una jornada un poco más larga sobre este tema y nos gustaría muchas gracias por la invitación muchas gracias gracias por invitar saludos a todos que tengan buen día saludos bueno muchas gracias a los panelistas por el valiosísimo aporte gracias Alejandro siempre ágil conduciendo hemos mantenido creo una muy interesante discusión de hacia dónde van los directorios y dónde estamos ¿no? los directorios y los directores ahora dentro de ese escenario que habría preguntarse también hacia dónde van los institutos de directores durante ese mismo tiempo y cómo influirán estos institutos en la identidad de los directores para tratar de responder estas cuestiones vimos de incorporar un poco de inspiración internacional con vistas al trabajo de socios y graduados del IGEP en nuestro próximo panel escucharemos primero un mensaje especial de Rahul Badwash presidente del GNDi y CEO del ICD de Canadá y luego mantendremos conversaciones con Pedro Melo CEO del IBJC de Brasil Alfredo Enrione fundador del Círculo de Directores de Chile y Fernando Igartuó Arregui español presidente honorario del ICA las entrevistas serán conducidas por Santiago Galicchio presidente del IGEP y también vocal del GNDi adelante por favor bueno gracias Luis quiero dar la bienvenida a nuestros invitados internacionales y agradecerles que estén aquí hoy con nosotros antes entonces como bien vos dijiste vamos a darle lugar a un pequeño video de mensaje de nuestro presidente del GNDi con esta mirada puesta en a dónde van los institutos en el largo plazo y cómo nos influyen en nuestra identidad así que comparto con ustedes este mensaje en primera instancia congratulations to Santiago and the entire team on hosting your 10th annual conference good corporate governance has never been more important although we're in the midst of a pandemic today many Many of us are also committed to doing more than just surviving, but also thriving. And as we all know, that means looking to the future. And I'm pleased to share some thoughts on that, but it also helps to look back for a moment to see the path that brought us here. So when I hear the story of the formation of our Director Institute in Canada decades ago, it had its roots in a group of expatriate directors from the UK that settled in Toronto and wanted to create a peer group. And they were mostly a handful of lawyers and accountants, largely from the same background. Remember, digital didn't exist, and diversity meant something very different than today. And now today, we're over 15,000 members across Canada, a community of directors that believes in the fundamental importance of building trust in our organizations through good corporate governance. From all stakeholders, shareholders, regulators, employees, customers, and of course, contributing positively and constructively to society. Now, how we support this growing group of community of directors has changed so much over the years, as the context of being a director has changed as well. Therein is both the opportunity and the challenge for director institutes. To interpret the constantly changing world to our members and directors to be what we call at the ICD, the director lens. The lens through which directors can begin to understand the risks and opportunities in an uncertain and rapidly changing world. To understand their evolving responsibilities and the central importance of oversight of culture, strategy, and risk in the midst of a shifting context. That's digital disruption, geopolitical shifts, and of course, climate change. Our focus at ICD is rooted firmly in the belief that better boards, making better decisions, will build a better Canada, and by extension, a better world. The need for long-term thinking has never been greater, and consequently, directors, as stewards of the long-term, are looked at to lead. At ICD, we're committed to providing them with the tools to lead, as well as the community to support them. But we're not alone. I'm pleased to serve as the chair of the Global Network of Director Institutes, or GNDI. A growing group of two dozen like-minded director institutes, of which you are one, as well. We represent over 150,000 directors worldwide. We're focused on sharing expertise in directorship and corporate governance, while promoting leading practices. The phrase, think globally, act locally, captures much of the director's journey these days, and GNDI and our member institutes are committed to connecting directors to the global dialogue, while providing them with the toolkit to act locally in their own companies and organizations. Good corporate governance drives company performance. Our GNDI members believe this and teach this. As we look to the future, it will be that shared belief that will help us in the recovery from this pandemic, and it positions us all to address the wicked problems that lie ahead. I wish you well in your director journeys, and encourage you to stay engaged and connected with your director institute. Enjoy your conference. Well, I will continue a little bit in English, because we have now one of our guests, that is Pedro Melo from Brazil. The first thing I want to ask Pedro is whether, well, when we engage in this being part of institutes, as our institutes, we engage, you know, in some way of changing our own identity as directors. And when our institutes engage in the global network of institutes, we engage, again, in changing our identity in a global way. And you in Brazil, Pedro, you have engaged in the last couple of years in a shift, very important shift of your image as institute, and the definition of how do you find directors or board members, thinking about, thinking of them as leaders. And I want you to tell us, how was that change that Enrique Luz and you, as CEO, made in this couple of years to the IBGC? Santiago, many thanks. Congratulations for the 10th event that IJAP is carrying on. And I wish I could be speaking bad, 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 but I'll go in bad English. And, but thanks, IBGC celebrated 25 years of existence last year. And as part of that, it's a recurring process that we do strategy, five year, five years strategy for the institute. And last year was the last year of, of the previous strategy exercise. The, the board of, the board of directors of IBGC engaged in a year and a half, which started in 2019 and finished in 2020. A five year exercise where the future of IBGC should stand in the next five years. And, 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 and the big shift was, uh, that the strategy exercise was not, was not just looking what the institute could do from inside out. What we could do as far as training, what we could do as far as events, what we could be, uh, joining forces with other organizations, but, uh, what are the demands that are coming from outside to impact what do we do as an institute, but also the impact in our, in our group of, um, associations. And, 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 and that is a big change. And, uh, and, uh, I was listening, uh, to the previous panel and, and the conclusions are about the same, um, IBGC has to move on, uh, to be a digital institute. If you want to reach, uh, 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 a bigger base of understanding of, of, uh, corporate governance, we have to be digital. Our purpose, just to link with that, our purpose is a better corporate governance for a better society. Therefore, when we speak about society, we have to give inclusion on the governance debate. And just through the digital, that's going to be important. And we are revising, we are working, how to build that bridge from where we are today, uh, to this digital world. Uh, another team that is also coming from outside in is all the debate around diversity. Uh, and, uh, the board of directors, uh, of IBGC is a red, uh, very, uh, it gets a lot of feedback. de diversidad. As far as gender, we have nine members in the board of directors, and we have four to five women as part of the board. But that debate has to go on in a broader sense. And how do we build also the bridges for people to get engaged and participate in IBGC? For that, we are right now changing our statutes to have a new format of how we are going to recommend board members to IBGC tying, linking them with the five-year strategy. Another topic that is very important, just to close my remarks, it is how how we work around the country. And we are increasing the number of chapters. That is the mandate for this time, is to get engaged in other parts of Brazil and take the governance word to different parts of companies that are outside the common circle of economic center and take the governance word. This isn't a that there is much more, but just as a summary of what we are doing, Santiago. Thanks for the opportunity. Well, thanks Pedro. I see that Pedro entiende well the Spanish so I can do switch. Thanks for this important and interesting transformation that comes from the IBGC and that has transformed into a institute really of vanguardia. I want to give the welcome to Fernando de Arregui who is the president of the Institute of Consejeros Administrative of Spain who recently has been very few months has been admitted and has been ingresed as a member of the GNDi who was previously in what is ECODA which is the association of institutions of Europe continental but have decided to incorporate the GNDi as members plenos and I interested how they have lived this decision why they have taken how they are seeing you from Spain the evolution to this global of directors and especially in the framework of an association like the global Good afternoon Good afternoon many thanks first of all for the one welcome it's a pleasure to be a member of the organization and I hope we'll be able to contribute in the future and this is really the reason we decided to join I mean we do have also our strategy review from time to time we did it a couple of years ago world is changing and I think we cannot change it alone we need to be more people in the avant-garde of good governance and that was the reason we decided to join individually we were already present through RECOLA which we formed together with other institutes in Europe but we thought it was important to have our own voice and also to be able to learn from you and to share our concerns and concerning our strategy what is clear for us is first of all is that it is very important that this kind of institutions exist extremely important that's the first point why because in our practice and I guess from what I'm hearing is exactly the same in all of your cases we are really the avant-garde of good governance we are the ones who are able and willing to say almost everything which needs to be said concerning the status of good governance in our country in Europe and the world we are the only ones who are capable to be independent from different influences governmental company etc it is difficult to maintain this kind of independence above all for those institutes which accept legal persons as members we have the advantage of just accepting individual people individual persons as members of the institute in certain cases that's more difficult but it is very important to be independent and to be in the avant guard sometimes you are going against the common understanding but we are never going against the trend and against what is really going on in good governance we are ready to accept rejection from the business community and we all remember the first time we and you said that certain things had to be done everybody said that that's crazy that's nuts that cannot be done and two months later everybody was embracing that kind of idea so I think it's very important that the institutes survive and for that reason I think we need to be still more influential we have the advantage of being influential because you are the only one telling the truth and at the end of the day this is an advantage but we need to be more and more powerful and we need to create consensus on certain matters and how to develop certain matters times are not easy because we need to take decisions on certain matters which are not simple to decide it is obvious that everybody doesn't disagree now on the role of independent directors or whether a lead director might give some value to the company or not there might be nuances about these kind of things but now we have to incite certain things which are very important how the director has to behave in the future in the other panel they explain it very well the director in the future should be someone with independence of criteria even if he has been appointed by the owner by the shopholder we need to decide whether he has to be a generalist or whether he has to be a specialist and he has to be something middle of the ground and we need to be to have clear ideas on this issue as well as to have clear ideas on diversity are we really supporting gender diversity in the boardroom or not or not my guess is that most people do not really support gender diversity in the boardroom I do all the diversity is obvious everybody is supporting it but when you go to the facts it's not so simple to establish the kind of diversity next issue we need to have a strong position a common position an influential position ESG we are hearing right now well don't forget the shareholders for sure and taking into account ESG matters and ESG considerations in the decision making process sometimes it's true that it's a manner to these guys maneuvers against the shareholders this is correct but it is also clear that ESG are there to stay that ESG need to be taken into account in the decision making process of the company this is coming in Europe in the next future through regulation perhaps soft law perhaps hard law and we need to be clear on how this kind of regulation is going to involve the performance of our directors whether our directors whether ourselves as institutes we are going to be in agreement with you know changing the law which basically would say that in any kind of decision ESG consideration should be taking place or changing the law which is going to be saying that the performance of a director will be examined on the basis of its EAG commitment not easy questions you know so we need to know what to say knowing by definition that we all support long-term missing and not short-term missing so these kind of decisions need to be taken and then being a lawyer just allow me two things which are every day in our discussions with our members we need to have legal reforms on some specific matters all over the world and because there are two issues which create problems all the time in every single company in the world and which are not solved or partially solved or only solved in certain places which are which is the legal status and here I'm being legal which is the legal status of what is called nominal director nominee director or proprietary director it's a nightmare can I get the information I'm receiving with the shareholder who has promoted my incorporation to the board yes or no I'm going to jail if I'm doing so that needs to be solved in whichever manner that needs to be solved because I cannot perform if I cannot do it like this perhaps the solution is like in the US which it is now project of reform which basically says that for listed company only legal persons may become directors I don't think it's a solution but this issue needs to be solved and the other issue is what we call harming directions or harming instructions when you are part of a group and your parent company tells you to do something which is clearly against the interest of the company are you supposed to do it answer no but there is something which is called the interest of the group that under certain circumstances could justify you to do that which is harmful for your company that needs to be regulated in every place so difficult questions for difficult times and we need help and we all need the support of everybody to understand these kind of issues and to continue to be in the avant-garde and get the right answer for these difficult questions many thanks bueno muchas gracias Fernando antes que nada decirte que es un placer tenerlos en el GNDi tenemos por primera vez un compañero de idioma español que no viene mal y creo que has puesto un tema que a nosotros desde el IJEP siempre nos parece muy relevante y es estas dificultades y el rol central de los institutos directores nosotros nos gusta decir que el director está en el centro del gobierno corporativo y no es lo mismo si bien muchos hablamos de gobierno corporativo no es lo mismo hablar de gobierno corporativo siendo un director que siendo un regulador o siendo un accionista etc entonces como bien vos decís este actor de los institutos directores es un actor clave que trae una perspectiva central para resolver estas cuestiones tan complejas que mencionabas de las relaciones con los accionistas entonces me interesa ahora invitar alfredo en rione que también tuvo hace años trabajando en chile y lidera un grupo de 700 directores de empresas en chile que se han reunido en el círculo de directores y me interesa también ver cómo ven ustedes alfredo en chile el rol de un instituto de directores independiente del resto de los actores del gobierno operativo sé que han tenido les ha costado de alguna manera centralizar este rol exclusivamente en directores y me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia en este camino hacia la agremiación de directores en chile muchas gracias Santiago por esta invitación es un placer estar aquí Pedro si quieres hablo en inglés pero me levanta la mano y traduzco si es que no se entiende yo he estado trabajando en estos temas como académico yo soy profesor de una escuela de negocios y nuestro primer programa de formación nació más o menos al mismo tiempo que nació el instituto brasileño o sea hemos sido bastante pioneros en la región en esto y cuando uno mira chile desde los rankings internacionales en términos de prácticas de gobierno o gobernanza chile aparece bastante bien tenemos un mercado de inversionistas institucionales bastante profundo un mercado financiero que funciona unas reglas de negocio con buenos estándares etcétera sin embargo somos un país muy raro en esto de gobierno corporativo porque somos de los pocos países donde no existe un código de gobierno de buenas prácticas y tampoco y también éramos de los pocos países sin una institución como esta no sé si los chilenos somos raros culturalmente muy individualistas o tenemos otra forma de solucionar las cosas pero personalmente yo estaba muy preocupado por porque necesitábamos un instituto de directores y como una firma de auditoría creó una cosa que se llama el instituto de directores con un fin diferente yo creé este grupo que se llama el círculo de directores recién nació en el año 2019 a mediados del año 2019 40 directores de distintas extractos digamos dueños directores independientes directores muy conocidos de empresas públicas pero personas todas de mucho prestigio acudieron a la fundación y hoy día tenemos representantes de casi el 95% de las compañías que transan en la bolsa en el mercado de Santiago por supuesto en medio nos golpeó la pandemia que nos obligó a digitalizarnos y hacer este mundo online pero nacimos con tres objetivos y me ha encantado escuchar lo que dijo Pedro y lo que ha dicho Fernando porque primero necesitábamos un espacio de encuentro de intercambio de buenas prácticas un espacio de pares segundo un lugar de formación y tercero y fundamentalmente el poder tener una voz independiente independiente de los dueños de las compañías que ya tienen sus voces poder hablar cuando hay temas que nos preocupan cuando hay prácticas que nos merecen comentarios y que desde las distintas entidades que ya existían era imposible a la fecha hemos hemos hecho 20 encuentros alrededor de temas específicos tenemos más o menos 20 estudios también sobre materias específicas hemos hecho alrededor de 12 programas de formación buena parte de ellos online y hoy día estamos sentados con los reguladores en la discusión de muchas de las materias que Fernando plantea donde los directores a diferencia de los accionistas tienen preocupaciones diferentes y nos hemos transformado en una voz entonces resumiendo un poco tu pregunta Santiago estamos recién partiendo tenemos muchísimo que aprender muchísimo por hacer y vemos con mucho interés esta iniciativa de de agruparse globalmente y y en particular y me gustaría comentar un tema cuando cuando y esta es mi mi deformación académica cuando hace muchos años unos académicos se preguntaron por qué casi todas las empresas hacen cosas parecidas qué es lo que define las prácticas las estructuras los procesos al interior de una empresa y dijeron y descubrieron que había básicamente tres tipos de fuerza por un lado la regulación las la regulación las exigencias de las autoridades te obligan a tener no sé auditorios lo segundo es la formación las fuerzas que ellos llamaron normativas estudiamos en las mismas fuentes leemos los mismos libros escuchamos a los mismos gurús y lo tercero es la imitación en las empresas entonces los espacios de pares nos permiten discutir sobre nuestras prácticas pero yo creo que aquí hay un rol muy importante que solo se puede hacer globalmente que es esta discusión en la medida en que van convergiendo las expectativas y no convergen las regulaciones hoy día cuando yo miro el caso de Chile el caso de España y el caso de Estados Unidos por ejemplo o el caso de Alemania el entendimiento que tiene la ley de las responsabilidades de los directores es muy distinto y sin embargo las expectativas que tiene la sociedad y los estándares que van poniendo los reguladores son diferentes entonces ¿cómo compatibilizamos esta convergencia global con realidades locales que son muy diferentes? y aquí estas instituciones globales creo que son fundamentales Excelente Alfredo muchas gracias ojalá que pronto decidan sumarse al GNDIF también y nos acompañen con más idioma española ahí dentro y con más Latinoamérica que hoy estamos un poco solos con Pedro y desde ya como bien vos decís y esto es un poco en línea de lo que me interesaba consultarles los institutos nos dan en primer lugar contención porque muchas veces los directores tenemos que tomar decisiones complejas que requieren de mucho coraje y estamos bastante solos digamos al lado de accionistas que son mucho más pesados de nosotros y esta contención que nos que encontramos en el grupo de pares es una de las principales armas que nos dan los institutos y cuando nos agremiamos a nivel global empieza a haber una contención global que como bien vos decís a veces está guiada por ciertas expectativas que no son las que la ley de nuestro país en particular recoge en qué me gustaría preguntarles en qué nivel sienten ustedes que para los directores individuales de los institutos de sus países está hoy qué nivel de conciencia tienen de esta influencia de la comunidad global de directores es baja como yo diría que todavía lo es en Argentina ya es muy consciente que me imagino que en España tal vez esto es más más claro no sé en Brasil cómo lo ven ustedes para el director individual no para el instituto sino para el miembro del instituto en algún orden en particular Santiago dale dale Alfredo yo creo que a nivel digamos del discurso de las temáticas de los grandes titulares yo creo que hay influencia o sea hoy al menos en Chile los directores hablan y y y dicen que lo importante es lo que hoy día a nivel global se dice cambio climático verdad todos los temas ESG riesgo stakeholders o sea en el discurso formal yo creo que hay una gran importancia y y no hay que mirar esto no es menor yo creo que es importante a veces las cosas parten por el discurso sin embargo yo creo que en las prácticas en la aplicación en el día a día de su rol en el entendimiento de ese rol yo creo que todavía falta mucho y lo digo desde el punto de vista de los de los directores individuos miembros de nuestro grupo Pedro ¿está claro la pregunta para ti? sí sí es bueno no es diferente lo Alfredo just said es que cuando lo miramos en el país de Brasil tenemos diferentes demandes los de las empresas across and then those are not minor it is just the different types of organizations how they are looking to it the companies that are in the the exchange market they are more inclined to the the big teams around the world but uh just to finalize uh alfredo mentioned when he was speaking about the institute that we have we have regulatory obligations at the end of the day whatever we think the teams that we know the things that we would like to do we have regulatory obligations that we have to fulfill and those regulatory obligations they are they are part of the the law system of each jurisdictions that we that we are talking here therefore this conflict is constant how you do better but on the other hand you have to fulfill the regulations si pregunta interesante no vamos a ver son son dos niveles no no es evidente que como somos vistos como todos nosotros como alguien que como decía antes dice la verdad y está a la última pues nuestra opinión se toma en cuenta desde luego por ejemplo cuando salen grupos de trabajo por él por por el regulador para hacer algo llaman a la asociación de la banca a la asociación de fondos de inversión y a nosotros y luego a otra gente pero en cuanto a asociaciones es decir la influencia hacia el regulador o hacia el supervisor de los institutos york es muy fuerte y hay que aprovecharse de esa palanca porque eso nos hace más fuertes no hay ninguna duda por decir la verdad y el que no está aprovechando eso lo tiene que hacer la influencia internacional lo que nosotros representamos como una corriente o como una tendencia de prácticas comunes a nivel internacional si está ahí y eso está apoyado pues por ser miembro de coda es el mismo de esta organización pero hay un elemento que todavía para por lo menos los reguladores y supervisores ahora hablaré de los administradores que es como nosotros decimos directores en españa para su poder ser un elemento adicional que es que ellos creen con razón que los institutos de consejeros o administradores o directores son una correa de transmisión de la opinión de los inversores institucionales los inversores institucionales cada vez más importantes del gobierno corporativo cada vez más activistas tienen sus políticas públicas ahora las tienen que hacer si veis la de black rock son 600 páginas tiene su interlocución directa con las empresas y tiene su interlocución directa con los administradores y con los supervisores pero nosotros lo que vemos es que claramente al menos en nuestro caso nuestra opinión de cara al supervisor y de cara al regulador es más cualificada porque ellos creen que nosotros les damos la opinión de los inversores institucionales no teniendo ningún institucional entre nuestros miembros creo que eso es importante de cara a los directores a los administradores tenemos influencia menos que de cara al supervisor llegar sin duda los que son miembros de ahí spread de costa ellos van con el evangelio por supuesto y luego se encuentra con la realidad como decía una compañera antes como sean capaces de levantar la mano ya está bien ya es suficiente porque se debata ya el tema sale no eso lo decimos nosotros si no importa lo que importa es que se discuta no no importa que ganes o no lo importa es que se discuta es la clave menos influencia a pesar de todo nuestro background de todo nuestro apoyo institucional estas palancas de las que hablaba luego y no porque no quieran el día a día del administrador del director es muy duro y nosotros para ello somos un poco la teoría y luego está la práctica entonces hay que darnos algo hay que conseguir que lo que nosotros decimos y predicamos tenga un reflejo más en el día a día en la práctica hay veces que será imposible pero tiene que ser un conocimiento compartido una base común de cómo se hacen las cosas que tiene que calar que tiene que entrar en la mente de todas las empresas y no tanto de los administradores y directores sobre todas las empresas bueno qué lindo punto hace Fernando porque la verdad que este solemos mirar en los institutos hacia afuera defender los intereses hacia afuera pero es verdad lo que puedo decir que el día a día a veces hace que nuestros directores nosotros mismos como directores obremos teniendo en cuenta la teoría así pero como nos va saliendo no así que bueno creo que les agradezco mucho a los tres su participación hoy aquí para nosotros ha sido es una ventana al mundo muy bienvenida sobre todo un país como el nuestro que tiene coyuntura tan exigente y tan cortoplacista que nos cuesta levantar esta mirada ustedes saben que en argentina decir 2030 casi genera más risa que otra cosa este pero bueno aún así tratamos de sostenerlo y les agradecemos muchísimo este este rato de charla con nosotros alfredo pedro fernando un placer gracias muchas gracias por la invitación un gran abrazo un gran abrazo muy bien gracias luis todo suyo gracias santiago muchas gracias a los panelistas de los institutos hermanos hasta aquí ha sido la parte abierta de la décima convención les damos las gracias por su participación a todos los interesados en la gobernanza que no son socios o graduados del IGEP y y y y y y y y